La gente está con la vista acá y con los audífonos en cualquier lado. Sí, sí. Vimos, hay mucha gente con los audífonos. Hemos vivido estos partidos. La tiene Valdés en tres cuartos de cancha para armar el juego. La gente de Audax Italiano va subiendo a través de Droco. Ponen en el centro el segundo palo, cabezazo, gol de Audax Italiano. Gol de Audax Italiano. Oy, oy, oy. No, si acá no empujamos, ¿cómo metemos presión para Arrancagua? Oh, para Audax Italiano con el número 18, Diego Vallejo. Diego Vallejo salgó el ganador. Explícame la jugada, Mario, explícame la jugada. Centro al segundo palo y yo todavía no puedo entender qué trató de hacer este fenomenal. No lo marcó. No lo marcó, entonces trata de desprestar con el jugador muy... Claro, peina con una tranquilidad, con una... ...y o campo. Juan Ramírez dice, con la chucha que pasa equipo, son linchadas, vamos cruzados. Vamos, Beta Tester dice, este equipo es una vergüenza, ojalá me calle en la boca, aunque lo dudo. Enzo Sánchez, hagan historia hoy contra su madre. Hagan historia, hagan historia, eso es. Hagan historia. A ganarlo en los últimos minutos. A dar vuelta a un torneo adverso. Tenemos la chance. Está en los pies de ustedes. Se viene el córner para Udax Italiano. Uh, alcanzó a cortar de buena forma Nicolás Castillo. Hacia adelante a tratar de agarrarla. Jaime Carreño finalmente no puede. Arriba tenía que ir a pelear Gutiérrez. La recibe Bozzo. En la mitad de la cancha otra vez Fabio Manzano. Ese era un cambio. Terrible lo de Manzano hoy, ¿no? Terrible. Manzano se tiene que dedicar a lo que queda, a estorbar. Porque... Es como jugar cojo. Sí. Qué lamentable porque Manzano es muy bueno. Ha tenido un partido horrible. Sí. Muy impreciso. Le han ganado la espalda. Se ha equivocado en la salida. De arriba no ha ganado. Horrible, no. Muy malo. Llegando tarde. Se viene el córner para Udax Italiano nuevamente. A buscarle a Tosseli. Las manos. Las manos de Tosseli que nos traen paz y tranquilidad. La va poniendo rápidamente para Carreño. Sale jugando Católica ya. ¿A dónde va la pelota? Hacia la izquierda. Para que la tenga Gutiérrez. La recibe Gutiérrez. Hacia adelante para Nico Castillo. Con quién va a jugar la Nico. La pone para Bravo. ¡Adentro Llanos! ¡Adentro Llanos! ¡GOL! 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 ¡GOL de Llanos! ¡Era jugada una contra mortal! Y la agarró Llanos adentro. del área, se hizo un espacio para la zorra pegarle y a cruzarla de palo Muñoz no la agarró más y es el inicio puede ser el inicio para revertir la historia el inicio para revertir la historia lo hizo Llanos es el primero, nos queda uno más para salir campeón uno más para salir campeón es Luis Llanos Católica 1, Odex Italiano 1 es tan simple como armar circuitos de juego así lo hizo Bravo así lo hizo Castillo y definió Llanos de gran manera no había estado Llanos hoy día definido espectacular quedan 20 21 gol para ser campeón vamos mierda se viene Universidad Católica para Gutiérrez le tiene el chapa mandando el centro es el punto del penal el segundo palo lo alcanzó a agarrar Muñoz lo alcanzó a agarrar Muñoz se tira al piso Muñoz y se quedó una hora la gente no, está como loca está como loca quedan 20 en la puta madre quedan 20 el último esfuerzo gol de O'Higgins gol de O'Higgins 2 a 1 ya vamos gol de O'Higgins vamos 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 avanza Budax Italiano la tiene Drogo poniéndola para Miño Miño poniéndola para la tiene Pupi Vázquez Vázquez hacia atrás le sube Bozo por la derecha el ambiente que se vive es una locura y gol de O'Higgins lo gana 2 a 1 atención que sí 4 contra 3 se viene la contra de Audax son 4 contra 3 la corta Manzano bien esta era Manzano tenía que ser una Manzano se viene la contra de Católica Va Llanos la tiene Llanos hacia donde va a ponerla la pone para Bravo la tiene Bravo que ha jugado un partidazo de lo que ha jugado Bravos hacia adelante para que la aguante lo tiene tomado lo tiene tomado no la cobra Osorio lo estás viendo Osorio lo estás viendo Osorio Osorio lo estás viendo se viene la contra de Audax Italiano la comanda Campostoro la manda hacia adelante va a alcanzar a llegar no llegó Drogo se alambró Lanaro no da más no baja no puede ¿Quién Llanos? no Lanaro Lanaro se fue apretado se fue a meter arriba porque no puede no puede correr más la tiene Carreño la abre hacia la izquierda para que le vaya a buscar David Llanos por aquel costado va Llanos la tiene Llanos recibiéndola al 14 de Católica hacia donde pone la pelota hacia atrás para que la tenga Bravo la recibe Bravo se dona media vuelta la va combinando con Carreño Carreño hacia donde hacia donde engancha la pelota la pisa hacia un lado va para el otro la pone hacia adelante para Bravo la aguanta Bravo se marca todo Audax Italiano en su propio campo hacia adelante para Castillas el borde va para Mañasco Mañasco va a mandar el centro la trata de pivotear alguno va a llegar por la izquierda Llanos va a caer otro centro dentro del área la tiene Llanos va a caer otro centro dentro del área pivotea el segundo gol 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 de Católica gol 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 que chucha me importa, lo quiero festejar con ustedes, lo quiero abrazar a cada uno de ustedes, abrazar a cada cruzado que festeja conmigo, arriba está Católica, a nada de ser campeones, lo va perdiendo Giggs, que se mantenga así, lo va ganando Católica, tenemos toda la carne a la parrilla, tenemos puestos nuestros huevos sobre la mesa, tenemos nuestra historia para cambiarla hoy día, a minutos de cambiarla, no queda nada, no quedan voces, no quedan gargantas que resistan, no queda nada en este momento, tenemos que ser campeones, esta gente lo merece, esta gente va al frente, va al frente como loca, esta gente va al frente y este equipo también, tiene que ir al frente y aguantar el final del partido, Católica 2, Ogas 1. Cinco minutos de concentración, por favor, sacar todo, fue en salida, tantas veces que te criticamos y nos estás dando el gol del campeonato, fue en salida, no lo puedo creer, esto que se termine luego, no me dan la voz, no me dan las piernas. Vamos a cantar. Se viene Audax Italiano, a través de Campostoro no queda nada para salir campeones, no queda nada de Jean-Pierre para salir campeones, falta. Puta madre, faul, ya, concentración aquí muchachos, concentración, todos con marcas y no suelten nada, por favor, dame el tiempo, dame el tiempo, dame el tiempo. Puta, se me paró el reloj, José, con cuarenta, estamos con cuarenta y dos, cuarenta y dos. Apenas puedas, ¿cuánto va? Apenas puedas, ¿cuánto va? Quedan cuatro minutos en Roencagua, vamos a ver el tiempo, queda nada acá en San Carlos, no tengo el tiempo, no tengo nada. Se perdió todo, se perdió cualquier gol. En el gol se perdió todo. Tenía la, salió la mierda el celular. Le pedimos perdón a la gente por el desorden. Lo saca Gutiérrez, lo saca Gutiérrez. Hacia la izquierda la va recibiendo Llanos. Quedan ochenta y nueve, van ochenta y nueve en Roencagua, lo va perdiendo Higgins. El pelotazo de Llanos hacia adelante, va para el Chapa, aguantarla contra el corner, Chapa. Si necesario te vas una vida entera. Quédate ahí para siempre, quédate ahí para siempre con salida. Amarilla para Niño, amarilla para Niño y tiro libre para Católica. Este, me vuelve loco, queda nada. Van ochenta y nueve en Roencagua, van ochenta y nueve y más en Roencagua. Está por terminar, lo pierde hoy. ¡Vamos la gente! Es una locura, la fortaleza es una locura. No tengo tiempo, no tengo tiempo en San Carlos. Cuarenta y cuatro y medio en Roencagua. Cuarenta y cuatro y medio en Roencagua, acá no tengo idea. Es una locura. Hay tiro libre para Católica que demora, que demora en hacerlo. La tiene Castillo. Castillo y Gutiérrez. Hacen media hora de tiempo. Hacen mucho tiempo. Y hay que hacerlo nomás. ¿Por qué hace mucho tiempo que no salimos campeones? ¿Por qué hace mucho tiempo que lo merecemos? La pelota va para Castillo. La aguanta Castillo contra el córner, aguantan la Castillo. Eres el choro, Castillo. Finalmente la van despejando hacia afuera, lateral para la Católica. Necesito el tiempo. Necesito el tiempo. El tiempo, necesito el tiempo. Queda nada. El tiempo, preguntan acá el tiempo. Canta toda la fortaleza. Le quiero transmitir a la gente que escucha esto. Que esto es una locura. Cinco minutos de descuento en Roencagua. Cinco de descuento en Roencagua a partir de ahora. En Católica todavía no hay tiempo cumplido. Rebotan el chavo, al lateral. Al lateral. Es una locura. Le quiero transmitir a la gente. Lo que se vive en la fortaleza. Es una locura inmensa. Es merecido. Si lo ganamos. Esta gente. Esta gente merece ser campeón. La saca Mañasco hacia adelante. Se viene Audax Italiano. Intenta empatar con Hidalgui. Ahora se acuerdan de jugar al topo la Tierra. La tiene el Chapa. No te me metas, Mario. Tres acá. Tres acá adicionales. Van a terminar al mismo tiempo. La ponen para allá. No sé si a la izquierda. Se adelanta el Chapa. Por Chapa solo dentro del área. Enganchó el Chapa. ¿Para dónde pone la pelota el Chapa? La va poniendo para Gutiérrez. Gutiérrez hacia donde aguanta la pelota. La tiene Gutiérrez. La tiene Gutiérrez al vértice del área. Le caen dos de Audax. Le caen dos. La aguanta Gutiérrez. Salió por un costado. Y lateral para Católica. Lateral para Católica. No queda nada. No queda nada como Van Rancagua. 2-1 todavía. Esto lo merecemos, hinchas de Católica. Si termina, sí lo merecemos. Llevamos años mereciéndolo. Hay que aguantar. Llenando cada estadio que recibió esta hinchada. La que perdió contra San Marcos, llenó contra la U. La que perdió el otro día y llenó acá. La de regiones. La que lo escucha por la señal de frecuencia cruzada. Todos ustedes, todos nosotros, todos aquellos quienes vestimos la franja merecemos ser campeones. Cristóbal Abello, hasta la distancia también merece ser campeón. A quienes están en el cielo merecen ser campeones. A Lobita, a todos los que murieron. A Tupper, a todos aquellos que nos acompañan en esta cancha merecen ser campeones. Esta gente merece ser campeón. Merece mucho. Merece mucho recibido tan poco en un problema de expectativas y respuestas. Esta gente merece tanto. Esta gente de Católica queda nada acá. Está en un córner y no se juega. Le cuento eso a la gente que está en un córner y no se juega. Pasa el tiempo. Avanza el tiempo. No sé cómo está en Rancagua la cosa. Quiero que termine. Quiero que sepan ustedes que a la distancia yo veo la bandera del Mumo. Como flamea en la galería, en la Lepe. La gente chora de Lepe. Todos aquellos pobladores, trabajadores. Aquellos que han aguantado tanto. Aquellos que han aguantado tanto. Merecen más que nadie ser campeones. Por la resiliencia. Por el aguante. Por toda la serie de valores que hemos trabajado en este tiempo. La tolerancia, la frustración. El aguante de esta hinchada. Queda nada y saque de arco para Audax Italiano. Queda nada. Está en Rancagua. ¿Cómo está la cosa en Rancagua? ¿Cómo está en Rancagua? Osorio le hace mirar el reloj. Está por terminar el partido en Rancagua. Todavía no termina. Acá todavía no termina. Está por terminar los Osorio en cualquier momento. Se mira el reloj. Arriba las manos. Arriba las manos. Arriba las manos. Católica todavía no es campeón. Arriba las manos. Ganó Católica. Festeja la gente. Escucha las radios. Acá hay un ambiente de mierda. Queda uno. Queda uno en Rancagua. No sé qué pasa. Mírame la tele. Mírame la tele. Mírame la tele. Necesito salir campeón. Esta gente merece ser campeón. Queda nada en Rancagua. Estamos a punto de salir campeones. Vamos a mandar a la mierda esta transmisión. Le pedimos perdón a la gente. Tranquilidad. Tranquilidad. Estamos a nada. Estamos a nada. Por favor. Que nos miren y nos den indicaciones. Que nos den indicaciones, por favor. Queda uno en Rancagua. Nos dicen. Nos dicen eso, por favor. Queremos señales de afuera. Queremos salir campeones. Esta hinchada merece ser campeón. Esta hinchada. Queda uno en Rancagua. Estamos campeones. No vamos a la mierda. Somos campeones. Escuchanme la mente en un rato. ¡Gracias! 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 solicitamos por saber, a los hinchas que están en el terreno de juego, abandonar la cancha de San Carlos, de Apekingo. ¡Gracias! Queremos decirle, a cada uno de los cruzados de corazón, alma y espíritu que están hoy en el estadio, que están siguiendo esto a través de la televisión, que están en todo Chile, que están asesinos por el mundo, no somos soñadores, ¡SOMOS CARTÚBLICOS! Reiteramos el ganado a los hinchas, por favor, para preparar este momento segundo. ¡Hinchas que sacan hoy, se cumplen los cortes con hinchas! ¡Hinchas que sacan hoy! Reiteramos el ganado a los hinchas que no pincan hoy, que tienen del fútbol, cargando la armada de la Cuba. Se dio el momento pelo, el momento importante, donde se distingue el mejor equipo del turnero. Donde La Coca, a partir de este l acordo, tiene un nuevo camino que sufrió, que se Missouri, ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!